Agentes de la Policía Nacional han descubierto una plantación de marihuana oculta en el interior de un cortijo en la barriada almeriense de Venta Cabrera y detenido a un hombre al que le atribuye en la comisión de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico. Las primeras pesquisas policiales se iniciaron en el mes de septiembre del año pasado en torno a una parcela rural cuyo destino preferente era el uso agrícola, guarda de aperos de labranza y cría de animales. En dicha parcela se erigían varias construcciones y ocultos en sus laterales. Los investigadores de la Policía Nacional pudieron observar varias máquinas de aire acondicionado que estaban en funcionamiento las 24 horas del día, así como un intenso olor a marihuana que se desprendía en la zona. Las vigilancias y seguimientos sobre la persona del detenido confirmaron las primeras sospechas policiales. Este no solo ejercía las funciones de guardia y vigía de las plantaciones desmanteladas, sino que convivía con las mismas. Además, cuidaba con exceso de celo la seguridad en sus desplazamientos para detectar si estaba siendo objeto de investigación policial. Con toda la información recabada, el juzgado de instrucción número 5 de Almería acordó el 25 de mayo la práctica de la diligencia de entrada y registro en dicha finca, la cual tuvo que llevarse a cabo por la fuerza tras la negativa del arrestado de facilitar la acción de la justicia. Este lejos de deponer su actitud se subió hasta la azotea de la vivienda y trató de huir a la carrera, siendo alcanzado a los pocos metros por varios policías. En el registro practicado en las diferentes estancias, la Policía Nacional halló 219 plantas de marihuana en proceso de crecimiento, 23 transformadores eléctricos, 23 lámparas, 4 filtros de aire, 3 máquinas de aire acondicionado y diferentes productos fitosanitarios destinados al enraizamiento y rápido crecimiento de las plantas. Además de un delito contra la salud pública, el detenido de 33 años de edad se le imputó un delito de defraudación de fluido eléctrico al disponer de una cometida ilegal de energía eléctrica que abastecía la plantación desmantelada. Tras la actuación policial y adoptando las correspondientes medidas de seguridad por parte de agentes de atención al ciudadano, los operarios de la compañía eléctrica procedieron al desenganche de la cometida ilegal y al revestacionamiento normal del suministro en el barrio.